¡Ya estamos de momento con más aquí el día de hoy, viernes, es feriado, es día de final de aquí en Tu Mejor Compra! Y antes de continuar con la competencia, por favor, cuéntanos los premios para esta semana. Ok, nuestro primer lugar se va a llevar el carrito de compras valorizado en 2.000 soles. Nuestro segundo lugar vale es de la doctora Tatiana Angulo, especialistas en reestructurar, rehabilitar y armonizar tu belleza facial y dental. Síganos en redes como doctora Tatiana Angulo o reserva tu cita al 999-921-169. Además, vales de fisioterapia y quiropraxia Fisio Plus tenemos profesionales para atender de manera personalizada. Búscanos en redes como fisioplus.peru y tiktok como fisioplus.pe. Encuéntranos en su sede de Miraflores o llámanos al 996-652-124. Y nuestro tercer lugar también se lleva vales de HG-Optalmólogos, que incluye un chequeo oftalmológico integral. Además, se le brindará un lete solar o con protección de luz azul. Porque ver bien es vivir bien y tu salud visual es nuestra prioridad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como HG-Optalmólogos. Muy bien, y ahora sí, preparados para hacer el disco y compitiendo, oye mi canto. ¡Oyelo! ¡Suéltalo, Robinson! ¡Ya no es! ¡Tres, dos, uno, a ver las cómplices a cantar! ¿Qué puedo hacer si ya no me amas, si nuestro amor se marchitó? No voy a llorar, no voy a hacerte un drama, no te dejo a dar ningún rencor, que te dejo libre, te puedes ir. ¡No, no, no, no! ¿Qué puedo hacer? Pero no se pegue tampoco sin pelear. ¡No, no, no, no! ¡Tranquila, nomás! ¡No, no, no! ¡Le metí un viaje, no! ¡Vamos con las guerrinas a cantar! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Sigan cantando ustedes, chicas! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué puedo hacer si ya no me amas, si nuestro amor se marchitó? No voy a llorar, no voy a hacer un drama, no te ha de guardar ningún rencor. ¿Qué puedo hacer si ya no me amas, si nuestro amor se marchitó? No voy a llorar, no voy a hacer un drama, no te ha de guardar ningún rencor, chicas. ¡Punto, punto, punto para la que rías! Gracias Meli, que máximo. Señor Maruja, dándolo todo. Y ahora nos preparamos para la última canción, creo, ¿no? No, la penúltima canción. ¡Penúltio! ¡Uy, qué ato! La penúltima, todavía, para no llevar chance, para que vayan más puntitos. Suéltala, Robito. ¡Vámonos a pensar! ¡Háganle una, pues! ¡Oh, my God! ¡Ah, Juana! ¡Ah, Juana! ¡Uh! ¡Eso va! ¡Aquí está riendo, Juana! ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo no lo saben? ¡Esa Morena! ¡Eh! ¿Cómo no lo saben ese tema? ¡Ah! 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 Ya marcó este video, ¿no? Este video marcó, esa canción en realidad marcó. ¡La chica del campo! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente canción, Mezcarra y Sol! ¡Vamos, Gabriela! ¡Última canción, chicas! ¡Tres, dos! ¡Uh! Menos 50 puntos para las guerreras. ¿Qué pasó? ¡No! Difícila. Difícil situación. Momento clave. Momento tenso. ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Las cómplices! ¡Las cómplices! ¡Vamos! ¡Cuidado con la letra, chicas! ¡Seguras, por favor! ¡Seguras! ¡Miro tus ojos y ya no eres feliz! ¡No eres el mismo y me tratas mal! ¡Me tratas mal! ¡No, no, no! Eso te pasa por querer quemar a tu hermana, ¿ves? ¡No! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Y ahora, si no, con la última! ¡Una más, ¿no? ¡Una más! ¡Una más! ¡Suéltala! ¡Una más! ¡DJ Robinson! ¡Me persigue tu recuerdo todo el tiempo! ¡Te escucho hasta en el cielo! ¡Este es como para viernes, ¿no? ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí, la metamorfosis! ¡La metamorfosis! ¡Estaba viva! ¡Estaba viva! ¡Oh, my God! Creo que le ha dado un calambre y ha apretado sin quererlo. ¡Dios mío! ¡Dale, vamos, Jacqueline! Pero ni siquiera después. ¡Silencio! A ver. ¡Me persigue tu recuerdo todo el tiempo! ¡No haya escuchado en el silencio! ¡Aprendo a vivir sin ti! ¡Ella! ¡Y todo el tiempo el mar! ¡No! ¡No! ¡Me juro que te tenías fea! ¡Yo también! ¡Ahora! ¡Me juro que me emocioné! ¡Cántala, Guerreras! ¡Vamos, Guerreras! ¡Muy bien! ¡Vamos, por favor! ¡Última! Me persigue tu recuerdo todo el tiempo! ¡Te escuchaste en el silencio! ¡No aprendo a vivir sin ti! ¡Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa! ¡Cada día se me olvida que no estás! ¡Mi mente niega esa verdad! ¡Igual que a mí! ¡Que me has dado por llegar temprano a casa! ¡Y en tu puerta eres que recuerdo que vivo en nuestro lugar! ¡Puntos! ¡Doy el espalda! ¡Me reen más! ¡Excelente! ¡Puntos, puntos, puntos! ¡Y se pone el silencio! ¡Se pone también! ¡Terminó esta competencia! ¡Terminó la competencia! ¿Cómo queda el puntaje de esta competencia? ¡Vamos a ver el puntaje de este juego! ¡Tenemos a la guerrera con 250 puntazos! ¡Liderando a la cómplice! ¡Cero puntos! ¡Y la metamorfosis! ¡Cero puntos! ¡Y ahora sí nos preparamos para el último juego de la tarde! ¡Que define todo! ¿Cómo se llama? ¡Tu mejor opción! ¡Cuéntanos! ¡Último juego! ¿Qué es lo que tienen que hacer los participantes? ¡Bien! ¡Nuestro juego es tu mejor opción! Y los participantes tendrán que responder una pregunta escogiendo una de las alternativas. Si aciertan, ganarán 200 puntazos. Pero si se adelantan a la cuenta, van a perder 200 puntos igualmente, chicas. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Nos preparamos para la primera pregunta! ¡Entonces ponla en pantalla! ¡Vamos a ver! La primera pregunta es... A ver, ¿cuándo se estrenará el nuevo show de Julián Sushi? Una noche con Julián. A. 13 de septiembre. B. 20 de septiembre. C. 27 de septiembre. O. D. 13 de octubre. Tres. ¡Los, uno va! A ver, cómplices. Esta es la T. La C, la C, la C. Ellos nos dijeron la letra B. 20 de septiembre. A ver, vamos a ver. Y... ¡Oh! Y 13 de septiembre. Sí, 13 de septiembre era la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, suéltala. ¿Cuál es el segundo nombre de Melissa Klug? A. Antoinette. B. Liliana. C. Estefanía. O D. Estefany. Tres, uno. Uy, la metamorfosis. Encima pierden puntos, la chica. Metamorfosis, por favor, no se adelante. Menos 200. Menos 200. Punto. ¿Cuál es el segundo nombre de Melissa Klug? Vamos a ver. ¡Nos uno va! A ver, las guerreras. ¿Guerreras? A. La A, Antoinette. A ver, Melissa Antoinette. Klug. Y la respuesta es... ¡Liliana! ¡No, Liliana! Melissa Liliana. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ponla en pantalla. Seguimos acumulando puntaje. ¿A quién le mandó una carta notarial el doctor Tomás Angulo? A. Janet Barbosa. B. Brun de la Horna. C. Gisela Valcársel. O D. Magali Medina. Eso está fácil. Tres, uno va. A ver, guerreras. La D. A Magali Medina. A ver. Vamos a ver si la respuesta es... Respuesta correcta. Magali Medina, 200 puntos para las guerreras. Y nos vamos con la última pregunta. Recuerden que el timbre se bloquea. Inmediatamente se ha apretado uno, los demás ya no vuelven a sonar. Así es. ¿Cuántos seguidores tiene Pamela Franco en Instagram? A. 965.000. B. 789.000. C. 825.000. O D. 583.000. Tres, dos, uno va. A ver, guerreras. Vamos, guerreras. B. La B. B. A ver. Bien. Vamos. Fue esta correcta, 200 puntos para las guerreras. Excelente. Vámonos directo con el acumulado. Vamos a ver quién es. Para ver quién ganó. Vamos a ver. Bien, guerreras. 6.675 puntos. Te llegan al carrito. Un aplauso para los jóvenes. ¡Ahhh! ¡Felicidades! ¡Chau, chau, chau! Hasta el día lunes. ¡Chau! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Disfrútalo! Pero regresamos el lunes aquí en Tu Mejor Compra.